... ...que me parece que todos los cuentos... ...bueno, salvo uno... ...yo diría que todos los cuentos son... ...estupendos". Para ellas es su segunda casa... ...aquí encuentran el rincón perfecto para hablar de cultura... ...rodeadas de libros... ...son Micromecenas, una figura que transforma... ...la fórmula de negocio tradicional... ...en un nuevo modelo de empresa... ...como el de esta librería a través de socios inversores. Que nosotros queremos llamar mecenas... ...porque estamos en el mundo de la cultura... ...y porque un mecena es aquel... ...que invierte en arte por amor al arte... ...y que en principio no tiene un interés especial... ...o sea, no le mira, no mira los números... ...de a ver cuánto va a ganar con un negocio. Acaban de recibir el premio... ...a la mejor iniciativa cooperativa del año... ...de momento son tres socios fundadores... ...y 18 mecenas... ...que con una inversión mínima de mil euros... ...hicieron posible un espacio multiusos para la cultura... ...hoy pueden tomarse un café mientras eligen un libro... ...o llevarse un vinilo. Es mucho más que una librería... ...es un proyecto de muchas cosas... ...un proyecto cultural y un proyecto humano. Tú no inviertes para ganar, o sea, para ganar dinero... ...es que, bueno, yo por lo menos en mi caso no lo he hecho... ...porque yo creo que aquí lo que hace es que apuestas... ...y apuestas por algo... ...apuestas por una idea y apuestas por un proyecto concreto. ...el que me hayan dejado participar como micromecena... ...eso es un lujo, yo disfruto casi hasta aquí... ...más, ¿no?, de poder participar y de poder disfrutarlo. Cada mes organizan presentaciones, talleres, cursos, encuentros... ...una agenda de actividades culturales... ...para una comunidad donde el librero se convierte... ...en una figura necesaria. Reivindicamos el papel del librero como prescriptor... ...como el farmacéutico te dice qué es lo que tienes que tomarte... ...cuando te duele y el sastre te hace un traje a tu medida... ...pues ese también es el librero. Un lugar en el que además siempre hay un espacio reservado... ...a los que dan rienda suelta a la imaginación... ...y disfrutan del tacto de los libros.